J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lelta, Punte a Lelta, Punte a Lelta Y en la J, D, B se te abren las puertas Punte a Lelta, Punte a Lelta, Punte a Lelta Que quitan los peloteros con la 5 en la mierda Que lo vamos a filmar 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 El futuro es tuyo y tienes que aprovechar Vamos a ayudarlos Punte a tiros duros y a repartir palos Pa que esto lo acaban, te quieran filmar J, D, J, D, J, D, B J, D, 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 J Gracias.